Yalitza reacciona al ser la fantasía sexual de Lin Mei. Después que la BD de confesar a su deseo de tener una relación con la actriz de Roma, la nominada a los premios Oscar le responde. Es que no sé qué responder a ese tipo de cosas yo. Yalitza Aparicio se mostró sorprendida de las declaraciones de la intérprete de ascendencia china. No obstante, manifestó que aunque a su parecer es extraño, pese a ser consciente de los tiempos que se viven ahora, donde la diversidad es respetable. ¿Está bien su idea? No sé. Casi no soy muy fácil de responder esas cosas. Recordando en una entrevista con Lin Mei, confesó querer tener una relación sentimental con Aparicio, pues aunque su debilidad son los hombres, aseguró que no quiere morirse sin probar de todo. Qué extraño, ¿no? Bueno, creo que estamos viviendo en una época de tanta diversidad, respetando diferentes formas de pensar y respetable. La respuesta surgió luego de ser cuestionada sobre si ella había estado con alguna mujer, a lo que afirma querer hacerlo y aseveró que Yalitza era muy guapa, toda una belleza mexicana. Por otro lado, le respondió a Neurka Marcos, quien siempre que puede la defiende de los detractores y ha mencionado que tienen una amistad, pero parece que Yali no lo sabía. No la he conocido, no he tenido la oportunidad de conocerla. He visto algunas cosas que dice cuando me defiende y muchas gracias. He visto igual muchos actores que hacen lo mismo. Yo les agradezco, ¿no? Porque yo creo que siempre es apoyarnos entre nosotros. Es una forma de crecer todos. En tanto, es un hecho que Yalitza seguirá actuando, por lo que le gustaría trabajar con los grandes del cine, motivo por el que le envió un mensaje a uno en particular. Yalitza Aparicio, estrella de la película Roma de Alfonso Cuarón, estuvo presente en los Kids Choice Awards México 2019, en donde recibió el premio Pro Social Nickelodeon, que es otorgado a las personas que son una inspiración para la juventud. Pero para Aparicio este reconocimiento no fue solo una estatuilla más en la ya amplia colección que ha recolectado desde su aparición en la película filmada en México. Para ella, recibir este galardón tuvo una importancia trascendental. Al saber que los reflectores la apuntaban, decidió aprovechar el momento para expresar que no dejará pasar el gran impulso que tuvo para iniciar su carrera. Yalitza Aparicio dijo que continuará su camino en la actuación, a la par que sigue con su postura de transmitir mensajes que considera importantes para la sociedad.